Aquellas que se postulan prometen hasta la jungla y ahora que coronaron llegan con coronas de girasoles ocultando su culpa. En el humedal que queremos, en el humedal que queremos, andan libres los mofanes cuidando el nicho de oro que deposita la ciclita por el río Neuque, por el río Neuque ha amasado tres mofanes para la fiesta del anís. Si no hay que beber, déjala correr, agua limpia trae mi cielo, ay déjala caer. El canto de las aves se junta con la voz de las hijitas, el cucarachero, la cucarachia y la mariquita. Juntos son el encanto de la voluntad antigua que cae en el aguacero. Pesadio de un dolor, pesadio de un dolor, que lo canta el viento y lo sigue el pregonero. Si no hay que beber, déjala correr, agua limpia trae mi cielo, ay déjala caer. Si no hay que beber, si no hay que beber, déjala correr, agua limpia trae mi cielo, ay déjala caer. El tesoro no es dorado, el tesoro no es dorado, no es negro ni es plateado, es claro y cristalino. Es cuna de las semillas, es cuna de las semillas, melodías en la selva. Es el brillo de la noche al llegar la vida nueva. Si no hay que beber, déjala correr, agua limpia trae mi cielo, ay déjala caer. Si no hay que beber, déjala correr, agua limpia trae mi cielo, ay déjala caer. sea, da la noche al llegar la vida nueva. Sea, sea, pray. Gracias por ver el video.